I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos y meas de Youtube Estoy ya en mi Centésimo, trogésimo Primer partido Bueno, le di a la X, Mim Y mira, llegó Formula 1 El emblemático auto de Formula 1 internacional Ya está disponible en Roque Lee Orten el Formula 1 Fan pack con los 10 Equipos de Formula 1 Antes de que saltaran Lo ponen Lo pusieron desde ayer 20 de mayo Que salió a las 5 y como Tenía que ir a la carete Pues no No pude grabar Allí Así que lo estoy grabando hoy Pero lo quitan El 26 de mayo Pero lo van a Seguir sacando Cuando Haya un evento De Formula 1 Lo van a sacar A lo largo del año Cuando haya evento De Formula 1 Mira El letrero del jugador Quedan gratis De Formula 1 Equipar ahora Y Esto que lo dan Por 2000 créditos Que nomás lo puedo poner No sé No sé A lo mejor Como pone Formula 1 2021 2021 A lo mejor Lo ponen El año que viene El 2020 Que tiene Me voy a poner Este Esto lo dejo igual Y Ya tiene El sonido De Formula 1 Y como no tengo Nada De Porque no he empezado Los desafíos semanales Pues Voy a Que me he equivocado Es aquí Hoy No Voy a Cambiar De los planes Sí Sí como toma de poder calcómane y ahora es lo muy claro no el plan estela que creo que la tengo pero el naranja creo que no y miren voy a enseñaros que voy a dar por crédito los fans que los voy a abrir y se los doy a quien quiera por crédito después abriré después intercambiaré más plan voy a estar el partido del rumbo a ver si harán ganas no como en el vídeo anterior no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los desafíos semanales voy a ver cuáles son Gana tres partidos en línea, que diga, sube dos niveles de experiencia Efectúa diez paradas, parada épica o despeje en partidos en línea Logra cuarenta goles, asistencia, parada o tiro en partidos en línea Juega tres partidos en línea de cualquier lista de partidos competitivos Y acumula un total de mil cien o más puntos en un solo partido en línea Por eso no creo que pueda hacer Bueno, pues nada Si os ha gustado la noticia, el partido y el vídeo Pues darle a me gusta y comentar si queréis Y si queréis ver más vídeos de mi canal Suscribir, adiós